Después de una semana de intenso trabajo y duro trabajo aquí en el Estadio Olímpica Milocano, la selección de salto y triple salto finaliza su stage, este stage que han realizado aquí en el estadio. Y la verdad, una vez más me toca agradecer al presidente Raúl Chapado de Confía, por supuesto al seleccionador, a Juan Carlos y a los ocho atletas que han estado aquí. Es un lujo tener a estos ocho atletas, de los cuales siete han sido campeones nacionales y algunos medallistas a nivel europeo y por lo tanto lo que les deseamos es muchísima suerte, blindarles esta instalación para que cuando quieran venir estén en su casa. Creo que las condiciones de la pista, las condiciones técnicas son óptimas para el entrenamiento, como así demuestra que venga la selección y que vengan atletas de muchos países a entrenar en el Estadio Olímpica y por lo tanto esperemos darles suerte, que se cumplan todos sus objetivos que tienen propuestos a nivel profesional deportivo en este 2021 con esa meta de la Olimpiada de Tokio. Pues muy positivo, nosotros veníamos a finalizar un ciclo de preparación, que eso significa que la gente ya llega bastante cansada y entrenada y era un poco un revulsivo en esa última parte de la preparación, el cambiar de entornos, el tener más tiempo para descansar porque solamente están concentrados en ello y pues hemos logrado eso que veníamos a hacer e incluso ese estímulo adicional del lugar, de las instalaciones, pues hace que saquemos un poquito más de lo que normalmente hubiéramos podido hacer en otras circunstancias. Hemos acabado muy contentos todo el grupo por no solo las instalaciones, sino la hospitalidad de todo el pueblo y todos los trabajadores de aquí de la Anuncia, así que estamos buscando un lugar muy bueno y muy favorable para preparar este año tan importante y creo que lo hemos encontrado, así que nos vamos muy contentos y con un trabajo muy buen hecho para esta temporada tan importante que es Olímpica. Pues ha ido muy bien, los entrenamientos han sido de calidad, estamos acabando como el periodo preparatorio de cara a las próximas competiciones y la verdad es que es un aliciente y un plus extra haber podido cambiar de comunidad, de ambiente y hemos entrenado fenomenal. La semana que está corto, yo pienso que nos ha salido el tiempo un poquito ventoso, pero aún así contento, me gusta mucho la zona, el lugar donde se entrena, la verdad es que hay unas instalaciones increíbles y son de aprovechar, sin ninguna duda volveremos algún día. Hemos tenido una semana, ya te digo, muy buena, yo he sacado bastante buenos entrenos, así que yo creo que de aquí a poco daremos noticias buenas en las que saldremos.